Las tropas aerotransportadas del Ministerio de Defensa de Rusia han comenzado a realizar pruebas de campo con ocho vehículos blindados multipropósito Rakushka de última generación. El representante del Departamento de Prensa e Información del Ministerio de Defensa de Rusia de las Tropas Aerotransportadas, Yevgeny Meskov, dijo que los ejercicios se llevan a cabo para promover la futura entrada en servicio de los Rakushka en el ejército. Dos vehículos blindados de este tipo ya formaron parte del ejército en 2013. Para el final de la primera mitad de 2014 deberán recibir ocho Rakushka más, informa Rianovosti. Este vehículo, de 13,2 toneladas, está armado con dos ametralladoras. La tripulación se compone de dos personas y puede transportar un total de 13 efectivos. Los nuevos carros de combate rusos estarán equipados con radares similares a los de los aviones de caza de quinta generación T-50. En un futuro formarán parte de una construcción modular de la que dispondrán todos los vehículos blindados rusos. Los radares serán de barrido electrónico activo y estarán fabricados en cerámica criogénica, del mismo tipo que los que se instalan en los cazas furtivos de la empresa Sukhoi, conocidos también como PAKFA. Rusia lanzará el ensamblaje en serie de estos aviones en el 2015. Tanto el propio radar, como otras partes de los carros blindados, cañones autopropulsados o vehículos de defensa antiaérea, consistirán en módulos intercambiables. De esta manera se podrá arreglar más rápidamente la maquinaria deteriorada por el impacto de proyectiles o cualquier otra arma. La maquinaria La maquinaria La maquinaria La maquinaria